El reconocido doctor en filosofía, profesor y escritor Héctor Zagal, revela con su más reciente novela El Inquisidor, el drama y la lucha de personajes desgarrados que tienen que cohabitar con los contrastes propios del México virreinal. Vamos a ver, El Inquisidor es una novela que está situada en efecto en el siglo XVIII. Creo que el siglo XVIII del virreinato es un momento muy interesante, primero porque se está forjando México, segundo porque es el momento de máxima expansión de este virreinato. La modernidad anhelada en la época contrastó en la historia las ideas retrógradas y visibilizó el clasismo y la discriminación. Y El Inquisidor de alguna manera retrata esto. Tenemos a un personaje, un dominico, Fray Joaquín de Salazar, que de alguna manera es el pasado, la inquisición, el control, el dominio, y un jesuita. Los jesuitas representaban la modernidad. La ficción en El Inquisidor presenta la realidad de la época, pero no en un sentido costumbrista, más bien íntimo de sus personajes. El corazón de la novela es el drama, es el desgarramiento de los personajes. ¿Qué estaría pensando un inquisidor, un dominico, un sacerdote, que rezaba el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas como perdonan a los que nos ofenden? ¿Qué estaría pensando él, que también le habían enseñado que el amor todo lo perdona? ¿Qué estaría pensando él, que sabe que hay que amar al amor al prójimo como uno mismo, que conoce ese cristianismo, el amor, cuando está firmando la sentencia de muerte en la hoguera de un muchacho de 14 años porque es homosexual? El inquisidor retrata estos dramas de estos personajes. También el jesuita, que quiere modernizar, que quiere cambiar, pero que él mismo se da cuenta que todo cambio, que toda modernización trae un riesgo y que a veces eso podría provocar una crisis de la iglesia que él quiere de alguna manera cambiar. Entonces, todos los personajes son personajes de alguna manera desgarrados. La invitación, yo lo que hago en efecto es ficción histórica, ficción documentada, dicen algunos, que es historia, que es historia, hay una urdimbre histórica. Entonces creo que como novela es una invitación esto a inventar sobre la documentación histórica. El trabajo del doctor Zagal muestra la herencia de la Nueva España, la doble moral, la dedicación a Dios y el temor al demonio. Por ejemplo, que podía perseguir la sodomía o podía perseguir la blasfemia, pero al mismo tiempo estaba completamente tolerado el adulterio y especialmente la prostitución. Hay dos temas que a mí me gusta llamar la atención. Uno, el hecho de... hay algo que la gente casi no sabe y es que la Inquisición, uno de los delitos que perseguía era el de los sacerdotes solicitantes. Es decir, los sacerdotes que aprovechándose del confesionario solicitaban favores sexuales. Y por el otro lado, el otro tema, que es verdaderamente, digo, todos los casos son espeluznantes, pero el caso de la persecución de la sodomía, que no era la Inquisición solo, sino también lo hacía el Estado, también lo hacía el poder civil, el castigo que estaba reservado para los sodomitas era el mismo de los herejes, que era la hoguera. Hay un fraile, no del 18, sino anterior, que dice, los sodomitas son como mariposas, que se acercan, que atraídas por la luz, por el fuego, por la luz, se acercan tanto a una vela que se terminan quemando a sí mismas por su propia culpa. Y por eso esa expresión de quemar mariposas, que era quemar sodomitas. Y creo que los tiempos han cambiado, pero que hay que aprender a respetar las creencias, convicciones de otras personas, y especialmente a no meterse en la cama de otro, si no es por invitación. Yo creo que la Inquisición no fue invitada a esa cama. Con información de Víctor Barbosa e imágenes de Isaac Castruita, Notimex.